Muchas gracias. Bueno, muy buenas a todos. Yo soy Javier Andazabas, como ya os han dicho, soy ingeniero de materiales. ¿Se oye? Sí. ¿Se oye? Sí, vale. No, aquí no se oye nada. Bueno, pues básicamente yo quiero contaros eso un poquito mi trayectoria y mi vida. No os voy a contar, ya lo siento, no os voy a contar aquí en público, pero no os voy a contar las intimidades de los helados en el póster, no más si queréis, os cuento. Y contaros un poquito pues cómo ha sido mi vida. Bueno, primero que vamos a empezar, estamos en un sitio que le hemos denominado vidas científicas. Entonces, ¿qué es ciencia? Os vais al diccionario y ciencia parece como perteneciente o científico, me han dicho, perteneciente o relativo a la ciencia. ¿Qué es ciencia? Ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante observaciones y nacionalidades sistemáticamente estructurados. Todos los que estáis aquí habéis nacido siendo científicos. Y yo he nacido siendo científicos. Bueno, entonces, todos hemos nacido siendo científicos. De pequeños, todos hacíamos ciencia. ¿Qué hacíamos? Hacíamos experimentos de una forma repetitiva. Eso yo de pequeñito, que yo no entendía qué pasaba ahí. Mi hermano se estaba muy viejo de ahí. Entonces yo lo observaba, intentaba entenderlo. Volví a hacer la tontería a mi hermano. Los niños, ¿qué hacen? Cogen una cosa, la tiran al suelo, se ha caído. No lo tires, lo vuelve a tirar y al final descubre la gravedad. ¿Vale? Está haciendo ciencia realmente. Entonces, luego, pues con la edad, vamos perdiendo esa curiosidad en muchos casos y al final, pues, perdemos ese espíritu científico. Pero lo tenemos innato y de pequeñitos. Yo en casa, pues, mi entorno era bastante científico, bastante técnico. ¿Vale? Estas son cosas que hacía mis padres para nuestros cumpleaños, ¿verdad? Pues, en diánares espaciales. Bueno, algo de ciencia teníamos en el entorno. Pero bueno, lo que le hemos hecho es perder ese... Mi y mi hermano hemos perdido ese carácter científico, esa curiosidad que al final tenemos innata, ¿no? Acabas el cole, estás donde estáis vosotros ahora. ¿Y qué hago? Físicas, estaba entre físicas, ingeniería, matemáticas... No sabía, ¿vale? No lo tenía muy claro. Y al final decidí irme a Granada a empezar en ingeniería. ¿Vale? Bueno, había una cosa en Granada en aquellos años. Luego sí que no os lo cuento, pues, para irme hasta allí, ¿no? Yo soy de aquí de los que toda la vida. O sea que... Bueno, empecé entonces ingeniería. Luego, que de verdad me volví aquí, me vine aquí a la Universidad de Navarra. ¿Vale? Seguía con la ingeniería. Y, pues, al final ya... Los primeros años de carrera, eso, el que viene a lo contrario miente, son los peores. ¿Vale? Porque, aunque te guste mucho la física, pues, tendrás asignaturas que no son de tu campo. Y que no son las que más te gusten. Aunque te guste mucho la ingeniería, te tendrás que tragar las asignaturas que no son las tuyas. ¿Vale? Entonces, según va avanzando, te va gustando cada vez más la carrera. Pues, ya los últimos años de carrera, nosotros éramos los que estábamos en clase. Ahí, la profesora y el resto éramos los de clase. Ingeniería, materiales, seríamos muy poquitos. Y, al final, pues, te lo vas pasando muy bien. Y, cuanto más cerca del final de la carrera estás, mejor te lo pasas. ¿Vale? Llegó el momento de acabar la carrera y tener que hacer el proyecto. Bueno, pues, nos ofrecieron desde el centro de investigación, desde el CEPI, nos ofrecieron un proyecto con una continuación alimpiesa sobre lagos. ¿Vale? Y hacer cosas con el ordenador. Hacer la defensa del proyecto. Esto es el día anterior a la defensa. Hice unas simulaciones con los ordenadores y hacía unas animaciones tridimensionales de cómo crecía ronquilitos dentro de los helados. Y, bueno, pues, ahí seguía haciendo capitas para repartir a la gente. ¿Vale? Acabé el proyecto y me ofrecieron seguir con la tesis. Chicas, con esa curiosidad innata, con seguir, querer, entendiendo qué es lo que pasa en un helado, que pasan cosas apasionantes dentro de un helado, igual que dentro de muchos sitios. ¿Vale? Entonces, lo que hicieron hacer la tesis, empecé a hacer la tesis, y lo que hacía era, que piensa en Sebastián, hacía la parte de modificación, la parte de simulación por ordenador, y luego, en verano, me iba a Inglaterra a hacer la parte experimental. Bueno, pues, ahí en la cápita esa, pues, hay un bloque de helado que está haciendo un experimento de ver lo duro o lo blando que es. Después, parece una tontería unedada. Hay ciencia detrás prácticamente de todo. O sea, que hay muchas matemáticas, hay mucha condición, y hay mucho dinero detrás de eso. Viajas, mientras vas a la tesis, pues viajas a algún congreso, conoces gente de fuera, haces estancias a veces, ¿vale? Es una cosa cerrada y que se veis aquí. Estos son los microscopistas que había ahí en Inglaterra. O sea, el centro de investigación con el que estábamos trabajando nosotros, yo iba allí, hacía mis experimentos, le daba a este, Martí Tua, este hombre, y él se encargaba de meter el microscopio, de sacar las fotos, darme los resultados que yo quisiera para enseñar mis investigaciones, ¿vale? Presenta sus resultados. Esto es el primer congreso que fui, que fue en Ballena, en Galicia, y bueno, pues nos fuimos unos cuantos de ZEI. Ahí está mi director de tesis, el segundo por la derecha. Alquilamos una furgoneta y fuimos allí a presentar. Pues yo vi los resultados de mis modelos de los helados, pues otras todas relacionadas con la ciencia de materiales y con la ingeniería de materiales. Está muy relacionada, en muchos casos, lo que es la investigación y la docencia. O sea, no son dos campos independientes. Yo que estaba haciendo la tesis, pues esto es un curso de verano que estuve haciendo sobre materiales en general, pues para gente de primeros cursos de carrera. Esto lo he estado ahora trabajando en Toyota, saben ya que es San Sebastián. Alumnos que en un principio pues empezaron, no sabían muy bien qué es lo que les gustaba, sabían que les gustaba la ingeniería, sabían muy bien por dónde iban y se iban reciclando. Pero ya os digo, relación directa entre docencia y investigación. Acabas la tesis, ya eres doctor, es decir, parece que ya se ha acabado todo, la vida sigue y la publicidad sigue. Entonces, ejemplo, una vez acabados, pues proyectos. Pero ya hay proyectos a nivel nacional. O sea, tú son gente de Madrid, la chica de izquierda que estaba haciendo la tesis conmigo, acabas la tesis, en la tesis ¿qué aprendes? Aprendes a investigar. De una forma, pues como una subida de transparencia, sistemática, con fundamento. ¿Vale? Muchas veces cuando acabas la tesis, te toca enseñar a otros. O sea, no te lo quedas con ti. Ya he aprendido a otros investigar, me lo quedo yo. ¿No? Pues potencia, divulgación, aquí estamos para divulgar. Estamos aquí para contarnos nuestras experiencias y nuestros proyectos, ¿no? Acabada la tesis, pues sigue haciendo proyectos, que es un proyecto internacional con gente de Alemania, Austria, Alemania, Austria, y nosotros. Son grupos alemanes, un austriaco, y nosotros. Bueno, esto es en alemania. Entonces siguen viajando, conoces mundo, conoces gente, trabajas con mucha gente, inglés, inglés es la lengua de la ciencia, ¿vale? O sea, ¿qué es el actor? 10, el du. ¿Vale? O sea, que si queréis comunicar con todo el mundo, en inglés, ¿vale? Y aunque hagáis la tesis aquí, o sea, no es que, no, voy a hacer la tesis en la UPV, bueno, muy bien, la podéis escribir en austera si quieres, pero al final te has tenido que empapar y has tenido que entender e investigar qué es los resultados del resto de la gente y lo vamos a enseñar en inglés. Bueno, este es una tesis doctora que, bueno, que ha aprendido un chico conmigo, el segundo, les hizo la tesis, el tema de modernización, biomateriales, que no parece que tienen mucha relación, pero bueno, biomateriales y, pues, este es el día de la defensa, ¿vale? en el 2017 yo estaba en el centro de investigación o investigación y dando un poquito de docencia o alguna cosa de ese estilo y en el 2017 me pasé a diversidad. Entonces, ahora he cambiado, decía, al otro bando, sigo haciendo lo mismo, pero ahora hago un poquito menos de investigación y un poquito más de docencia, ¿no? pero no son las dos caras de la moneda, pero esto es uno de los primeros días en el despacho de Tecno. Seguimos jugando, seguimos investigando, seguimos adaptándonos. O sea, tardamos, se cerraron que días, se cerraron un miércoles las clases y yo según se cerraron, ya lo que toca, alumnos, el viernes tenéis que hacer esto y el lunes nos conectamos, ¿vale? O sea, que al final te tienes que acostumbrar a todo ese tipo de cosas. Bueno, ciencia, ciencia, trabajar, estudiar, tal. Bueno, somos personas, ¿vale? Somos personas, no creo que sea el segundo que saca una cerveza en la presentación de hoy, tomamos cerveza los científicos, ¿vale? El director de tesis, no era realmente co-director de tesis, pero bueno, también era uno de los jefes del departamento, Seth, el director, por culpa de esto, ya no está con nosotros, pero con el otro, sí hemos quedado con la cerveza, en su casa, en mi casa, donde sea, ¿vale? Pues en un barco raro, o sea, somos gente normal. Jugamos a pillar, es foto de la tesis, todos eran estudiantes de doctorado, porque tenemos de todo. Estadounidense, uno de huevos que estaba en, dando vueltas por el planeta, está en Edimburgo, dos colombianos y yo, ¿vale? Pues nos ocultamos, pues, como veis, como cualquier persona, ¿vale? A mí me gusta mucho, lógicamente, la ciencia, y visitar sitios. Hay gente que le gusta ir a sitios porque tiene paisajes muy bonitos, hay gente que va a sitios porque tienen buena gastronomía, o porque hay piedras antiguas para ver. Bueno, a mí me gusta ir a sitios donde haya cosas relacionadas con la ciencia, ¿vale? Pues este es el viaje a Cinebra, al Lucerne, acelerador de partículas, que son de X y todas esas cosas, pues ahí aquí es un agujero comaco y ahí es donde lo demostraron o lo observaron por primera vez, ¿vale? El primero es la tesis de antes, que habéis visto, estaba ahí todo contento el día de la defensa, el siguiente es un profe de Tecnum, el siguiente es investigador de Feig y el último soy yo. Y nos gustan las motos, pues nos vamos a dar una vuelta en moto, o sea que existe vida más allá de la ciencia, ¿vale? Hacemos sociedades, nos juntamos, hombre, al final es pasar mucho tiempo con ellos y la relación es distinta a lo mejor que era un trabajo normal, esa casa me está después de este entorno, ¿no? Este es el laboratorio de Canfran, que pocos lo conoceréis, pero es un sitio muy alucinante, que está en los Pirineos, hacéis un hotelito en los Pirineos, pero lo bajáis por el túnel de Canfran y a 2.400 metros de la puerta, de la entrada del túnel, tenéis un laboratorio, es decir, secreto y misterioso, que nadie sabe que existe. Bueno, tiene señales, pero es difícil entrever a él, ¿vale? Está muy metido debajo de la tierra, es decir, está muy bien aislado, con unos cuantos cientos de metros de roja por encima, ¿vale? Sitios curiosos, para mí curiosos, ¿vale? Tengo hobbies, me gustan las empresas 3D, me gusta tocar la música, me gusta oír música, bueno, hobbies como todo el mundo, pues en el Teile, en el observatorio del Teile, el que también se ve ahí por ahí detrás, el experimento de, aquí hay dos filipos negros que veis al fondo, pues con eso, es la primera vez que se detectó la radiación de fondo del universo, ¿vale? O sea, cosas científicas, pues bueno, porque me gusta, igual creo que puede mostrar la pintura, si de mí, viniera a hablar de pintura, pues tenía casi que tales pinturas y tales murales, ¿vale? Yo es un poquito vivida, cualquier cosa que queráis, me queréis curar algunos pósters, o si queréis, sabrá más sobre los datos, pues también me podéis preguntar, bueno, muchas gracias.